Lo más común es el estacionamiento. Estacionar de mala manera, estacionarlo fuera del área de marcada, en un lugar prohibido, eso es lo que hay demasiado mucho. Ocupa el primer lugar de infracción en nuestra estadística eso. Estacionar en un lugar prohibido o manejar habiendo tomado alcohol son algunas de las faltas más comunes de las personas que circulan por Asunción. El inspector de la PMT, Carlos Paredes, dio a conocer el monto de algunas infracciones cometidas comúnmente. La multa que recibe es una multa de tres jornales, cerca de los 300.000 guaraníes. Si es un estacionamiento sobre la franja peatonal, eso ya va a 10 jornales, porque es un lugar en un cruce peatonal, no puede estacionar nadie. 780.000 guaraníes aproximadamente. Según el inspector Paredes, unas 30 infracciones se registran por día en Asunción por mal estacionamiento. Otra de las faltas es la de conducir en estado etílico y motociclista sin casco. Va desde 10 jornales hasta 20 jornales, 781.000 y monedas hasta 1.500.000 y piquito. Motociclistas, todos los días también tenemos casos con ello, lo más común es sin casco. La multa va también desde los 700.000 guaraníes hasta los 1.500.000 y medio dependiendo de qué circunstancia. A veces le encontras sin casco, también le encontras sin chaleco, también no tiene licencia o le falta habilitación o no tiene la chapa. La chapa, la placa de identificación del vehículo, la que le proveen el registro automotor, debe de ir colocada en la parte trasera del vehículo, debajo de la luz que la ilumina. Los vehículos deben circular en todo momento, no hay un horario establecido, si dicen en todo momento, las 24 horas del día, a la noche, de día. Si hay buena luz solar, igual deben tener encendidas las luces, en ciudad y en campo, igual. El inspector de la Policía Municipal de Tránsito, sea del municipio que sea, lo primero que te va a pedir es tu licencia de conducir, seguido de tu habilitación municipal y de la cédula verde del vehículo. Esos tres documentos son indispensables tenerlo con uno consigo mismo cuando va conduciendo un vehículo, sea motocicleta, automóvil, lo que sea. Cuando uno viaja, debe tener en cuenta que algunos documentos son indispensables para transitar. Estos son los requeridos por la PMT y la Policía Nacional. Eso es motivo causal de retención inmediata del vehículo. Si uno no tiene licencia de conducir, no tiene por qué estar conducido en un vehículo. Entonces se le retiene el vehículo en el corralón municipal. Hasta que tanto regularice la situación de su documentación y el pago de la multa para poder retirarlo posteriormente. La Policía Nacional puede pedir, pide licencia de conducir. Ellos también tienen que verificar si es que el que está manejando en ese momento está habilitado para conducir un vehículo. Porque si no lo tiene, es una exposición al peligro en el tránsito terrestre. Así tiene esa figura en la ley 5016-12. Gracias. Gracias.